Lo discriminan por su amaneramiento. Hablando de ti, ¿qué pasa? A mí, en lo particular, a mí me gusta ver un hombre como hombre bailando. A mí no me gustan muchos amaneramientos cuando baila, porque se confunde con las chicas que tienes al lado. Yo veía más bien a una Mabel y una Yoshi más tiesas que tú. Y eso a mí me hace un ruido visual, no entiendo. O sea, o somos hombres o somos mujeres o somos mix, no entiendo. Entonces, es como que eso a mí, a mí te lo digo, en lo particular a mí no me agrada. ¿Sí me explico? Entonces, vamos a ver, pero realmente son esas incoherencias dentro del show que no llegan a encantarme. Bueno, la verdad es que Tatiana Roa la conozco hace mucho tiempo y me parece que es una mujer muy inteligente al momento de dar las devoluciones. Aunque sí, no voy a negar, no me voy a hacer la ciega de que en ocasiones suele ser bastante tajante y directa, y que en ocasiones hace sentir mal a los participantes. Pero sé, porque la conozco, que tiene la mejor intención del mundo cuando corrige a algún participante. Pero en esta ocasión tengo que decir que, aunque a Tatiana, de forma muy personal, le parece que el amaneramiento de este bailarín opaca a las demás chicas, yo tengo que totalmente no coincidir con su opinión porque me parece que es bastante feo que ya un hombre tenga más movimientos que una mujer. Entonces, la culpa no es de él, la culpa es de la bailarina. En este caso, Yoshi, que no estaba más que un compás. Entonces, no podemos culpar al chico de que sí sepa bailar, de que sí haya practicado, de que sí tenga sus movimientos en escenario, porque eso es lo que el público merece. Una persona que baile y que lo haga excelente. Junior en esta ocasión tuvo la oportunidad de ver su baile y lo hizo espectacular. Dio un buen show y yo creo que los fantásticos se merecen el punto que les toca. O sea, siento que Tatiana cuando dijo que si eres hombre, eres hombre, que si eres mujer, eres mujer. No sé por qué lo habrá dicho. Sé que ella tiene muchos amigos gays, muchas amigas lesbianas, y me parece que no lo dijo con la intención de discriminarlo, sino más bien con la intención de baile, de que estaba enojada con la persona equivocada. Ella con quien tenía que enojarse y a quien tenía que mandarle esta mala devolución eran las chicas que estaban tiesas, porque ellas como mujeres, como femeninas, tenían obviamente la obligación prácticamente de desenvolverse mucho mejor que un hombre. Entonces, sí da como un poquito de vergüenza que un hombre se mueva mucho mejor que una mujer. Eso quiere decir que las chicas no practicaron, no hicieron bien su trabajo y por eso pueden perder el punto o pueden perder, yo creo que la devolución de Tatiana Roa. En este caso, perjudicaron completamente al equipo las dos chicas. Ahora, si él quiere bailar como quiera bailar, yo creo que está en todo su derecho de hacerlo. Al final, que brinde un buen show. No sé cuál era el tema del chico, porque a ver, por ejemplo, hablemos de los bailarines, hombres que bailan como hombres, los está dominados. Aún así, los está dominados con todo lo que las mujeres se volcaban a su favor por la sensualidad y todo de lo demás, tenían movimientos bastante sensuales, que incluso en su momento se llegó a decir que algunos eran del otro equipo y todo lo demás, como se dice popularmente. Pero yo creo que al final del día, no sé si el chico será gay o no, pero creo que los movimientos que él hizo, justamente por la canción, lo ameritaba. En esta ocasión sí tengo que darle mi punto a favor a Junior, porque me parece que incluso podría decir, aunque no lo creo que Tatiana se preste para estas cosas, de que lo quieren sacar de BLN. Ya muchos se le han ido en contra, ya cualquier cosita le critican, todo lo que le hace está mal. Eso parece cuando el marido le pone los cachos a la mujer. Nada le gusta y nada le agrada. Déjame saber en los comentarios qué te pareció el baile de Junior. ¿Te parece justo lo que dijo Tatiana Roa? Te voy a leer en los comentarios. Dale like a este video, comenta, comparte y síguenos.